Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP Agronegocios del Plata. ERRO cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros en sus 30 años. Vos en lo importante. ¿Qué puede hacer un productor para regenerar su suelo? ¿Qué beneficios puede obtener de un suelo biodiverso? Bueno, ese fue uno de los temas que se planteó en un evento que se llevó a cabo hace poquito, Gustavo, nada más. Convivencia regenerativa. Ahí tuvo lugar en el departamento de Rocha. Estuviste allí y de ahí viene una de nuestras invitadas. Contanos más, a ver. Sí, ahí va. El nombre fue eso, fue una convivencia regenerativa. Fue hace dos o tres semanas, un fin de semana entero. Donde se juntó gente de todo el país en torno a esa idea de la necesidad de tener una agricultura regenerativa. Probablemente el término de agricultura regenerativa les suene nuevo a muchas de las personas. Sin embargo, nosotros acá mismo, en Conexión Interior, hemos hablado en más de una ocasión sobre eso. Quizás en algunos casos con otras palabras, con otros términos. Pero de hecho, muchos de los entrevistados que tuvimos a lo largo de estos años en Conexión Interior formaron parte de esas actividades que hubo en la Sierra de Rocha en esos dos días. Entonces, ahí me estoy acordando de los pastoreos racionales con Juan Dutra, de los hongos para el control de garrapatas con Alda Rodríguez, de las pampeanas regenerativas con Magdaleno Yoste, de otros modelos de producción con la gente de Granja La Compartida, o ahora más recientemente con Irina Aldave y su emprendimiento de bioinsumos y ese tipo de cuestiones. Un poco muy sintéticamente, el concepto es que, dado el estado de determinados agroecosistemas, ya no es suficiente conservar lo que hay, porque el nivel de degradación es bastante intenso y por lo tanto lo que se precisa es regenerar. ¿Regenerar qué? Es volverlos, intentar volverlos a hacer como eran antes de nuestras intervenciones. Y bueno, sobre eso fue lo que trató ese fin de semana en una reunión que fue una fiesta, porque había una variedad enorme de gentes, de personas, de diversidad, que es un poco la clave de esta cuestión regenerativa, es en la diversidad y en la biodiversidad, cuando hablamos en concreto. Pero hay un aspecto de eso que podría ser el centro de lo que nosotros pensamos cuando hablamos de regeneración, que es tomar una cabal conciencia de la importancia que tiene el suelo en nuestros sistemas. Y ahí voy a hablar como agrónomo clásico ortodoxo, nosotros tenemos suelo como parte de nuestra carrera, aprendemos mucho sobre suelo, pero luego en el ejercicio profesional tendemos a olvidarnos del suelo. No todos, estoy generalizando, como toda generalización siempre es una injusticia, pero tendemos a olvidar algunos de los componentes del suelo, sobre todo la parte microbiológica del suelo. Como técnicos, y por lo tanto a los productores también los llevamos por esa senda, tenemos más claro la cuestión de los nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, el potasio, ahí tenemos análisis del suelo y demás, pero olvidamos la parte microbiológica. Y la microbiología del suelo es un poco la clave de esa regeneración asociada a prácticas que es necesario modificar y otras nuevas que es necesario incorporar. Bueno, y sobre eso entonces es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que fue una de las disertantes en ese fin de semana, en un lugar espectacular, porque es en las Sierras de Rocha, con un paisaje que además invita a reflexionar en todas estas cuestiones, a pensar en algunos cambios de paradigmas necesarios sobre cómo entendemos nuestros sistemas de producción. Y la invitada de hoy es Magdalena Iturria, que es ingeniera química, y a partir de su trabajo como profesional y su pasión por la naturaleza y por el campo, si bien ella es monteviriana y no tiene origen rural, comprendió que desde su especialidad profesional podía estar aportando a esta mejor comprensión de la importancia del suelo y de la microbiología asociada al suelo, y eso es un poco lo que nos interesa que Magdalena nos pueda contar, y por qué es importante que entendamos como ciudadanos comunes el vínculo que hay entre aquello que está ocurriendo por debajo del suelo, e inclusive nuestra propia salud y la calidad de los alimentos que consumimos. ¿Qué tal Magdalena? Bienvenida, también te tenemos por acá, así que un gustazo tenerte en el estudio. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Primero, capaz que está bueno tomar el punto de partida que decía Gustavo, ¿no? De por qué la importancia entonces de cuidar tanto el suelo y qué relación tiene después con lo que nosotros comemos, con lo que puede ser nuestra salud, con todo el ciclo, ¿no? Bien, bueno, a mí me gusta empezar con la frase muy trillada de somos lo que comemos, ¿sí? Que la habremos escuchado mil veces, pero hay que pensar qué es lo que significa realmente, ¿no? No es solamente que de la comida obtenemos nutrientes, vitaminas y esas cosas, que sí, por supuesto, es mucho más que eso, ¿no? O sea, el ser humano está compuesto de genes humanos, ¿sí? Y genes microbianos, tenemos una microbiota. Los genes humanos los obtenemos, el ADN humano de nuestros papás. Y la microbiota, tan importante que hoy se habla tanto de la flora intestinal y de todas las funciones que tiene, viene de nuestro ambiente, ¿sí? Viene directamente de los alimentos que comemos, del ambiente que estamos expuestos y de nuestros suelos. Entonces, y además tenemos 100 veces más genes microbianos que humanos, ¿sí? O sea que literalmente tu cuerpo es lo que comiste. O sea, esa microbiota que está regulando, por ejemplo, la absorción de nutrientes, está regulando cómo funciona tu cuerpo, está regulando tu sistema inmunológico. Es la microbiota intestinal, hoy se sabe, el intestino, el segundo cerebro, bueno, toda esa movida que hay ahora respecto a la importancia de esa flora. Bueno, eso viene de los alimentos que comemos y viene del suelo en donde se produjeron. Entonces, la genética es una, ¿sí? O sea, literalmente es una misma salud. Por eso es una misma salud. Exacto. Ahí lo planteamos. Literal. Bueno, y por eso es que le prestaste tanta atención siempre siendo ingeniera química, como lo decía Gustavo, ¿no? Capaz que los agrónomos tienen mucho en la facultad, después lo descuidan un poco. Vos que venías de otro lado, le prestaste atención siempre a la salud del suelo y ahí es que formaste Sosei, ¿no? Una empresa que hace un diagnóstico inicial de la salud del suelo a partir de medir los bioindicadores. Luego, en función de eso, diseñan un programa, un plan de regeneración a medida y miden también la evaluación y lo que eso genera, ¿no? Ese plan. Contanos un poquito, a ver, ¿por qué es importante partir, digamos, de un diagnóstico de la salud del suelo? Bien. Lo que decía hoy Gustavo un poco, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a mirar la fertilidad química, la parte de nitrógeno, fósforo, potasio y demás. Un poquito se presta atención a la fertilidad física del suelo cuando hablas de si está compactado, si tiene buena estructura y demás. Pero el grano olvidado es la vida en el suelo. ¿Por qué? En realidad tiene un sentido porque al principio, cuando fue la revolución verde en los años 60, 70, no se sabía realmente la cantidad de vida que había en el suelo ni el rol que cumplían. Entonces, directamente no se los atendía. Cuando empiezan a haber otras técnicas de biología molecular y demás que podés realmente mirar lo que está pasando en el suelo y entender la cantidad de cosas que pasan ahí, es que recién ahora se está empezando a descubrir todo lo que hacen los microorganismos. Hay distintos grupos de microorganismos en el suelo cumpliendo distintas funciones que cuando uno deja de estar o cuando se rompe esa cadena trófica del suelo que uno alimenta a otro y van generando nutrientes, los microorganismos son los responsables de generar la fertilidad química del suelo. Ellos van a la roca madre, van a la arcilla, a la arena, de ahí extraen los nutrientes. Ellos lo liberan para la planta. Si ellos no están, yo tengo que venir con un fertilizante y ponérselo a la planta. Los hongos sobre todo son sumamente importantes porque también son encargados de formar la estructura del suelo que es necesaria para que la planta se pueda desarrollar bien, que haya aire en el suelo. Y bueno, como les decía, nosotros lo que hacemos de alguna manera es evaluar ese estado inicial de la cadena trófica del suelo, la presencia de los principales grupos de microorganismos que tienen que estar en sus distintas proporciones. Porque según el tipo de microorganismos que haya y las relaciones que hayan entre ellos, yo voy a estar favoreciendo o bien al sistema productivo que yo quiero tener, que puede ser una pastura, que puede ser un cultivo, o puedo estar favoreciendo, por ejemplo, la proliferación de malezas. O puedo estar favoreciendo, por ejemplo, que aparezcan enfermedades o plagas. Eso está todo condicionado por ese ambiente que generan los microorganismos en el suelo. De ahí la importancia entonces que vos decís de partir de un diagnóstico que te diga, bueno, a ver si de acuerdo a lo que vos querés producir, estás en esos equilibrios más o menos correctos. Exacto. Marcamos el punto de partida, vemos qué es lo que está faltando y entonces podemos ayudar a diseñar justamente esos paquetes tecnológicos. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Pensando en lo que quiero producir, porque obviamente ese es el objetivo primero, principal, producir de forma rentable, regenerando, como decía Gustavo, ese suelo que a la larga va a terminar, a la larga y a la corta, regenerándose, reviviendo y aportándome a mí y al cultivo mucho más de lo que hoy está dando. Hay una analogía interesante, Magdalena, que tú haces en relación a un suelo que esté sano y nuestra propia vida como personas, que creo que esa analogía es muy gráfica para entender el problema que tenemos en la forma en la que estamos tratando el suelo. Sí, exacto. La analogía es esta de que, a ver, la planta depende del suelo, el suelo es como el sistema digestivo de la planta, son una cosa e indivisible. O sea, entonces, lo que estamos haciendo hoy con los sistemas productivos es lo mismo que decir, bueno, a una persona la alimento todo el tiempo con comida chatarra, solo comida chatarra, y siempre la misma comida chatarra. Ya sabemos que eso a nosotros no va a afectar la salud, ¿no? Bueno, es dar comida chatarra todos los días, todos los días, todos los días, y en tal caso, cuando mi salud empieza a fallar o cuando no empiezo a rendir como quería, antibiótico porque me enfermé, y bueno, alguna vitamina, alguna pastillita. Pregunto, ¿esa forma de alimentar y de producir, no? ¿Va a funcionar? Capaz que a la corta, sí, pero a la larga, claramente mi cuerpo se va a deteriorar. Con el suelo es exactamente lo mismo, es eso lo que está pasando. Al suelo se lo alimenta con las plantas que crecen arriba, y nosotros tenemos un esquema de monocultivo y de rotaciones muy poco diversas, que eso fue un poco de lo que hablábamos al principio, ¿sí? El esquema productivo de monocultivo está alimentando siempre al suelo, porque son las plantas a través de las raíces que alimentan al suelo, siempre con lo mismo. Entonces la diversidad de microorganismos que tengo va a ser poca, y van a empezar a competir entre ellos, y no van a empezar a generar toda esta sinergia de las que ellos... ¿Y la rotación de cultivos no es suficiente? No, se necesita más diversidad. Bueno, como decía, no voy a generalizar porque hay... Pero sí, en general lo que nos estamos encontrando es que hay muy poca diversidad en esas rotaciones. Iba a hacer un comentario sobre eso, que en lo que mencionaba Magdalena más temprano, que el conocimiento avanza de manera exponencial, y lo que no avanza con la misma velocidad son los cambios en nuestras prácticas. En nuestras prácticas culturales, en nuestra forma de intervenir en esos agroecosistemas. Entonces, es apasionante, y no es que yo estoy lejos de hacer un entendido, pero es apasionante empezar a ver esas relaciones simbióticas que se dan entre todos esos microorganismos ahí abajo, y la dependencia que existe entre la salud de una planta y el adecuado funcionamiento de toda esa multiplicidad. Estamos hablando de los microorganismos en este caso, pero además luego hay otros seres que también forman parte del suelo y que también son desconocidos para la inmensa mayoría de los técnicos, de los agrónomos me refiero, que forman parte y le dan vida a ese suelo, y ese es el concepto que de alguna manera hay que poderlo incorporar, entender. El suelo es un ser vivo, y es un ser vivo que su salud depende de la diversidad y estabilidad y armonía entre todos esos diferentes actores que forman parte de ese suelo. Y para que la audiencia se haga una idea, hay algunos números que son interesantes. Una hectárea promedio en Uruguay soporta más o menos unos 400 kilos de peso vivo todo el año, para decir un valor, debajo del suelo hay entre 10.000 y 15.000 kilos de otros organismos que desconocemos y que son los que permiten que haya plantas, que son las que captan la energía del sol, porque en definitiva toda esta cuestión es un balance de energía de la luz del sol que entra y cómo eso lo vamos transformando en distintas cuestiones. Entonces, para que nosotros podamos tener una vaca que se alimente bien, una vaca precisa 15 kilos de materia seca por día. Para que una planta produzca 15 kilos de materia seca, se precisa, con ese esquema de pirámide, cada vez más cosas hacia abajo en algo que es inmenso, y son esas redes tróficas que mencionaba. Es como una enorme red subterránea, como un internet enorme, donde todos están conectados con todos y que recién estamos asomándonos al conocimiento de ese mundo y por lo tanto también estamos, muchas de nuestras prácticas han sido bastante complejas en mantener la salud de ese sistema. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Va, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surcos seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura un surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Abue? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surcos seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Magdalena, hecha esta presentación, a ver, y habiendo captado la importancia entonces de estudiar y de tener ese diagnóstico, mencionemos algunos ejemplos concretos de en qué consisten los planes de regeneración, de qué estamos hablando, porque imagino que para los productores hay muchos que podrán decir, bueno, esto debe ser inalcanzable para mí, o esto sí, o esto cuánto tiempo me va a llevar, de qué dinero estamos hablando, ¿me conviene realmente el sacrificio de readaptarme a esto? A ver, te escucho. Perfecto. Bueno, es tal cual. En general siempre es bueno. ¿Y entonces qué? ¿Por dónde empiezo? Lo primero que tenemos que decir, que ya lo habrán escuchado mil veces, no hay una receta única, no es que yo voy a decir, ah, hace esto y a todo el mundo le digo que haga lo mismo, porque no es así. Justamente depende de los objetivos que tenga cada productor, productivos, de los recursos que tenga disponibles y del tiempo en el que quiera hacer. Y después lo otro que también es importante es empezar de a poco, ¿no? O sea, empezar con un manejo en un lugar, el productor tiene que verlo él funcionando, yo no quiero que me crean a mí. Yo, nosotros empezamos por, entonces, por donde empiezo es, bueno, midamos, mostremos cómo está esto y que sea el propio productor también que aprenda a ver. También trabajamos mucho en esto de enseñarles a mirar con una pala, hacer una pala con un pozo y mirar lo que está pasando ahí abajo del suelo. Se puede, ¿está? Entonces, básicamente lo que hay que tener presente, como decía, no es una receta, sino hay principios rectores básicos que son los que ayudan al suelo a regenerar. El suelo se va a regenerar solo, en realidad. La naturaleza tiene esa capacidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es no romper. Entonces, ¿qué pasa? La labranza, por ejemplo, de las prácticas de mover el suelo, rompen todas las redes de hongos que están ahí abajo y que están haciendo un montón de trabajo. Entonces, cada vez que yo labro el suelo, vuelta para atrás todo, ¿sí? Toda esa cadena trófica del suelo se tiene que volver a regenerar solo. Entonces, si voy a romper, tratar de no, ¿no? Pero si tengo que romper, que labrar, intentar aportar alimento para los hongos, un ácido húmico, una fuente de carbono, esas cosas, un bioinsumo. Nosotros ahí un poco ayudamos a localizar en el mercado lo que está disponible para esas cosas. Después, otra cosa a tener en cuenta es que el suelo tiene que estar cubierto. El suelo descubierto literalmente se convierte en aire. El sol lo oxida y el dióxido de carbono contribuye al efecto invernadero, o sea, se va, evapora el suelo. No puede estar descubierto. Lo tercero a tener en cuenta, entonces, es no solamente cubrir el suelo con un raygras chiquitito, con una raíz chiquitita, con una sola especie. Raygras es una gramínea, para decirlo para la audiencia, Raygras es una gramínea que se siembra, es un pasto anual muy cortito que nace en, se siembra ahora, nace en invierno, bueno, y es un, con la contra que tiene de que sea anual, pero es un pasto que es mejor que nada, es un peor de nada. Es mejor que nada porque tapa, porque no deja el descubierto. Entonces, paso uno, bien. Ahora, si seguimos avanzando y queremos regenerar, y como decía Gustavo, no solamente, cuando yo tapo, bueno, no estoy destruyendo, pero yo quiero regenerar, entonces, en vez de poner una sola especie anual, con raíces chiquititas, de repente se pueden poner coberturas multiespecie, los famosos abonos verdes multiespecie o cultivos de servicio, que son otras, otro tipo de plantas, y sobre todo tratar de que sean muchas. Hay países que ya están bastante avanzados en esto de que ponen de a 10 especies. No estoy hablando de una, de dos, de tres, estoy hablando de muchas. ¿Por qué? Y más, que sean de distintas familias también, porque eso es lo que empieza a generar estos mecanismos de sinergia entre las plantas y entre los microorganismos del suelo, que hacen que ese suelo mejore, y esté mejor para mi próximo cultivo. Me va a dar nutrientes, me va a proteger de enfermedades. Lo otro a tener en cuenta es bajar el uso de agroquímicos. Bueno, ahí está, yo te iba a preguntar de eso. Acá no estamos hablando todavía, ustedes no necesariamente van por el no uso de agroquímicos o no utilización de fertilizantes, sino es tratar de adecuar la utilización, ir reduciéndola lo más posible, pero de manera tal que permita mantener ese equilibrio. Si yo te pongo el ejemplo del cuerpo, imagínate que venís de años de comer mal, tu salud está deteriorada, y de golpe y por rato te digo, bueno, ahora, no, seguís necesitando esos medicamentos o seguís necesitando esas vitaminas. No podés dejar todo de una porque tu cuerpo no lo va a resistir. Bueno, el suelo, lo mismo. Entonces, sí tenemos que pensar en gradualmente ir bajando los agroquímicos. Por ejemplo, hay ciertas cosas que uno puede empezar a pensar. Las aplicaciones de fertilización foliar en las hojas, que no van directo al suelo, ayudan porque todo lo que es fertilizante son sales y eso afecta los microorganismos de suelo. En cambio, si va la hoja, por lo menos tiene menos. Contaste a la planta, que es lo que querés, pero no estás impactando el suelo. Por ejemplo, el tema de los fungicidas, que son los que matan a los hongos, son de las primeras cosas que pedimos. Bueno, trata de bajar un poco eso. Sobre todo, en vez de curar semillas con fungicidas, bueno, curar semillas con bioestimulantes. Hay un montón de productos nuevos que van. Pensar en esto, no enfocarse tanto en matar, 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 la maleza, el hongo, la enfermedad. No me enfoco tanto en matar, sino me enfoco más en nutrir lo que quiero que crezca. Es como un enfoque más hacia la vida y no hacia tanto matar cosas. Entonces, en vez de fungicida, bioestimulante en las semillas para que la semilla crezca fuerte, genere esa biología rápidamente en el suelo y pueda resistir mejor, por su propia inmunidad natural y la inmunidad del suelo, resistir a las enfermedades, por ejemplo, o a los insectos, las plazas. ¿Qué resultados les ha dado hasta ahora? O sea, las experiencias que tienen con esto de medir al principio la salud, después aplicar el plan de regeneración y después ver el impacto, ¿qué es lo que pueden mostrar de números, digamos? Mirá, en realidad, esto lleva tiempo también, ¿no? No estoy hablando de que es una cosa que sucede de un día para el otro, ni de un año para el otro. Como decíamos, depende mucho del tiempo que precisa el suelo y de las cosas que se pueden hacer. Nosotros lo que estamos viendo ahora, la empresa tiene poquito tiempo, tiene un año y pico o dos, desde que empezamos, arrancamos a montar el laboratorio, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que sí tenemos es un mapeo bastante importante de distintos suelos, de ganaderos sobre todo, pero también agrícolas, en distintas partes del país, para ver el estado inicial, en dónde estamos, ¿sí? Justamente viendo eso, que no hablé, el sobrepastoreo, como decía hoy Gustavo, también es otra de las cosas que impacta negativamente en eso. Entonces, estamos viendo que sí, que son suelos que están necesitando determinado tipo de productos, estamos probando y estamos trabajando con distintas empresas que producen bioestimulantes, entonces estamos pudiendo medir en el suelo el impacto que tiene ese estimulante. Muchas veces no se sabía eso, ni cuánto tengo que aplicar, ni con qué frecuencia, ni para qué, ¿sí? Entonces, en esas cosas sí estamos teniendo resultados bien interesantes. Un apunte nomás en cuanto a la velocidad de los resultados y es reforzar un poquito lo que decía Magdalena y recordar algo que también hemos hablado en otras notas de conexión, que en definitiva esto es una transición. Creo que yo lo explicaba bien en el caso del ejemplo de la salud. Bueno, si yo vengo tomando omeprazole porque tengo un estrés y bueno, yo no puedo dejar el omeprazole de un día para el otro, pero tengo que cambiar mi ritmo de vida, tengo que bajar tres cambios, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a varios. Y eso es un proceso. Y el asunto es que ese proceso nos cuesta porque implica un cambio de vida, hablándolo en términos de la salud humana. Entonces, algo similar es lo que ocurre con los sistemas. Es necesario que yo pueda cambiar algunas de las prácticas. El tema es que no es cambiar cualquier práctica y de cualquier manera, sino que también hay que ponerle pienso a eso y saber que esto es un proceso. Que el objetivo, la meta es tratar de volver a tener un sistema que no se base en el matar, 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 matar. Que el matar, matar, matar se basa en que estoy transformando tanto ese ecosistema diverso a algo de mono, ¿no? Y en algunos casos tenemos cosas que son bastante aterradoras, que estamos hablando de clones que se plantan, ¿no? Es decir, tenemos miles y miles de hectáreas plantadas de una misma, no solo una misma especie, sino de un clon de una misma especie. Bueno, eso es suicida en términos ecológicos, en lo que quieras, es suicida. Bueno, es tratar de pensar, bueno, nosotros tenemos que hacer esos cambios. Y ahí es la inteligencia para poder identificar cuáles son los cambios que primero tengo que hacer, porque además, si no hago ese cambio, todo lo demás que pueda cambiar no va a tener efecto, porque no cambie eso primero. El ejemplo del fungicida creo que es bastante claro. Si sigo aplicando fungicida, por más que haga otros cambios, cada vez estoy, como el día de la marmota, volviendo a cero, arrancando cada día de vuelta. Entonces, ese cambio de chip, como suele decirse, ¿no? Es un poco la clave de esto y hacerlo acompañado de gente que esté con la cabeza en estas cosas, ¿no? Y retomando esos principios que mencionaba Margarina, que son los principios rectores de ese cambio regenerativo. Eso es lo que tenemos, el cambio de paradigma en definitiva, es incorporar a nuestras prácticas esos cuatro o cinco principios que estaba relatando Magdalena. Lo último, Magdalena, me queda entendiendo que es eso, que es un cambio progresivo y demás. Y uno puede decir, bueno, tengo todo el entusiasmo, como dice Gustavo, de cambiar de estilo de vida. Ahora, ¿esto es viable para mi producción? ¿Qué le podés decir al productor que puede tener esa duda, no? ¿Viable a qué te referís? Económicamente hablando. Económicamente, claro, por supuesto. O sea, que te permita sobrevivir en el corto plazo y proyectarte a largo plazo o mediano. Claro, siempre tiene que ser rentable. O sea, nadie le va a estar pidiendo a alguien, o sea, eso es un medio de vida, ¿sí? Por eso hablamos también de empezar de a poco, empezar probando para que el propio productor sea el que vea. ¿Qué pasa cuando yo despierto mi suelo, cuando yo activo la biología de mi suelo? Que depende del estado, del punto de partida, es el tiempo que me va a llevar y lo que voy a precisar. Pero en general, nosotros buscamos paquetes que sustituyan, no que adicionen, ¿sí? Sino que sustituyan. Dejas de hacer una cosa, o sea, bajás un costo por un lado, bueno, incorporás otro. Incorporás de repente un bioinsumo o incorporás un paquete, no sé, un mix de semillas con más especies. Pero tratando de siempre pensar en esto de sustituir costos y no adicionar. Y que a su vez hay miles de hectáreas en diferentes niveles de transición, ya hoy en Uruguay, de productores de carne y huesos reales que viven de eso, que no están subsidiadas. Es decir, no es un ricachón que vive de rentas y chivea con esto. Lo digo así bien en Uruguayo, ¿no? Para que quede claro lo que estoy diciendo. Pero hay muchísimas experiencias en todo el país sobre distintos sistemas productivos, en ganadería, en agricultura, en horticultura, en fruticultura, en cría de aves para producción de huevos, que están trabajando en esto y lo están haciendo desde hace muchos años y los cambios son, a la vista, impactantes. Y una cuestión que no es menor que es la tranquilidad de saber que uno está haciendo las cosas bien y que uno le va a dejar a sus hijos un campo mejor que el que agarró. Conexión Interior. Es una presentación de ADP Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, voz en lo importante. Magdalena Iturria, ingeniera química, una de las fundadoras de Sosei, esta empresa de la cual ella es directora, que brinda herramientas para potenciar la salud del suelo. Magdalena, gracias, gracias por compartir estos conocimientos, por aportarnos toda esta información. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gustavo, gracias. Como siempre, nos reencontramos dentro de 15 días. Dentro de 15 días y seguramente a distancia, probablemente a distancia otra vez. Bueno, así será, así será. Si no te esperamos por acá, vos sabés que acaso siempre bienvenido. Lo sé. Si estás con ganas de hacer ruta y kilómetros, sí. Pero tenés que coincidir con toda esa gira ahí, con ese despliegue territorial que hace. Exactamente. Que estaría lindo poder hablar después en otro momento de eso. También vamos a ver si lo agendamos para una nota de conexión interior. Buenísimo. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.